Este lunes, desde las 6 de la mañana, supervisoras de la sección 58 del Sistema Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Zacatecas para exigir el pago de salario a docentes del programa de alternativas y habilitados del colegio de bachilleres, que desde febrero del presente año no se les ha reflejado en sus cuentas bancarias. Sin embargo, Jessica Salas informó que a pese a ello continúan dando clase hasta hoy. Somos compañeras ya de todo el Estado y nuestra situación por lo que estamos aquí es porque desde febrero no se ha reflejado nuestro pago. Nos traen con que esta fecha, con que ahora sí en esta y no nos han pagado, no nos dan una respuesta del por qué, nada más nos dicen que son fallas administrativas, pero que ahora sí en la quincena y no se nos ha pagado hasta la fecha, no se nos ha pagado. Entonces, por eso estamos aquí, porque tenemos ya cuatro meses que no hemos recibido nuestro pago, pero sí hemos estado trabajando, hemos estado trabajando con los niños, cada uno en sus preescolares y hasta la fecha no se nos ha pagado. Por eso es que tuvimos la necesidad de venir a tomar las instalaciones para que nos den una respuesta del por qué no se nos ha pagado o por qué son las fallas del retraso de nuestro pago. Agregó que el número de afectados es de 147 docentes y estudiantado por la suspensión de clases en diversos municipios, ya que ha sido postergado el pago de salarios en varias ocasiones por parte de la CEDUSAC, según denunciaron las docentes en el lugar. Ya nos vimos en la necesidad de hacer estas acciones porque ya es muy desgastante el que estén diciéndonos que para tal fecha que no nos cumplan. Aquí se vienen afectando los niños, pero lamentablemente es algo que tenemos que hacer porque tenemos ya tiempo esperando una respuesta y no la hemos obtenido. Entonces hoy se tomó las instalaciones de la secretaría, esperemos tengamos una respuesta y si no pues ya veremos qué acciones vamos a tomar más delante. Pues yo creo que entrar en paro laboral ya en nuestros jardines hasta que se nos dé una respuesta o nos den nuestro pago. No es fácil estar trabajando, más que nada porque nosotros nos trasladamos a comunidades, entonces requerimos el apoyo económico, como se llama aquí en Alternativas, y sí les pedimos que tengan un poquito de comprensión y se pongan en nuestro lugar. Finalmente reiteraron que no desistirán de su manifestación por falta de pago de sus salarios e informaron que de no tener una respuesta favorable este día, radicalizarán sus movilizaciones. La primera de ellas fue a las pocas horas con la toma del boulevard de la zona conurbada Guadalupe Zacatecas.